Mi nombre es Eric Gil. Llevo ya 13 años trabajando para Troy Clock. Trabajo de foreman en construcción. Hago construcción lo que es hardscape, patios, plantación, todo tipo de trabajo. Lo que es relacionado a landscape. Yo empecé a trabajar para Troy Clock. Mi suegro vio que había una oportunidad para venirme a trabajar a Troy Clock. Y pues para mí fue la mejor decisión que tuve. Bueno, lo que me gusta mucho a mí, en esa compañía CERO, es convivir con mis compañeros de trabajo. Es un ambiente muy de amistad. Nos apoyamos entre todos. Y pues yo recomiendo la compañía porque, pues, tiene muchas oportunidades de seguir creciendo. Se apoya al que quiera seguir creciendo. Y, pues, me siento muy, muy contento de estar trabajando en esa compañía. Para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado.